Donde está tu amor Dime corazón, dime donde está tu amor Dime corazón, que te sucedió Donde está el amor, que me tuviste Trato de entender, que te hizo perder Toda la pasión, el día me dice Ay, que un día me diste Ay, que ya no existe Donde está tu amor Dime, dime corazón Dime donde está tu amor Donde está tu amor Dime, dime corazón Dime donde está tu amor Dime, dime corazón Dime, 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 dime Puedes sentir que no me quieres más Duele todo el tiempo, duele tanta fría Ay, ay, amor Ay, amor Ay, ay, amor Ay, amor Duele mucho tiempo, ya vivo en soledad Porque estamos juntos, pero siento que no estás Ay, ay, amor Ay, amor Ay, ay, amor Dime la verdad Si hay alguien más Que te hizo olvidar Que me quisiste No te pido más Que sinceridad Por todo el amor Que un día me diste Ay, que un día me diste Ay, que ya no existe Donde está tu amor Dime, dime corazón Dime donde está tu amor ¿Dónde está tu amor? Dime, dime corazón Dime donde está tu amor ¿Dónde está tu amor? Ay, amor Ay, amor ¿Dónde está tu amor? Ay, amor ¿Dónde está tu amor?